Al pretender conocer la versión oficial del gerente de aguas de Saltillo, Alejandro Osuna, sobre el problema de desabasto de agua en el sector norporiente de Saltillo, la imagen fue la misma de siempre. La secretaria o empleados de comunicación social de la empresa justificaron a su jefe por medio de un boletín de prensa. Comunicación social, como ya es común, nunca se comunicó. En la calle encontramos al alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, a quien se le cuestionó al respecto. Este, ya se detectó el problema, hay un problema adicional a lo que habíamos comentado, de que al final de cuentas nos dejaron sin energía eléctrica en pozos en donde se surta el 50% de la ciudad de Saltillo. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar los tanques de almacenamiento, mientras que no se recuperen no levanta la presión y por eso se tuvieron algunos otros problemas. Por lo pronto se están surtiendo pipas, ya inclusive el municipio entró para que haya más pipas. ¿Les están cobrando el agua? No tienen por qué pagar absolutamente ni un 5, ya sea aguas de Saltillo o municipio, está ahorita donando las pipas de agua. De inmediato, el alcalde giró la instrucción al gerente de Axal, viera su versión, después de la orden del Edil, respondió a nuestras preguntas. ¿Para cuándo regresa el vital líquido? Desde esta mañana a las 8 y media se han estado reparando, está reparada la falla hidráulica y el servicio se va a comenzar a restablecer en breve en esa zona. ¿Cuántos en breve? ¿De acuerdo? En breve están abriendo válvulas, están preparando el servicio a que se entregue y por tanto en la tarde ya van a tener un servicio totalmente regular. Con la imagen de Marco Gamis para ERS, ¿a qué informó? Enrique Hurtado. Enrique Hurtado.